Muchas gracias, Presidenta. A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentamos iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución General de la República, de la Ley Federal de Presupuesto y de la Ley de la Industria Eléctrica. Quiero decir que México vive hoy una realidad con dos distintas narrativas. A las siete de la mañana, México escucha un discurso de apoyo a los pobres y que polariza a la sociedad mexicana con expresiones como neoliberales, conservadores, fifís, corruptos, traidores, politiquería y adjetivos con los que se clasifica a millones de mexicanos. Una narrativa, una polarización que no existe en la realidad y que sólo maquilla los datos reales y que esconde lo que realmente está pasando en nuestro país. De las nueve de la mañana en adelante, los mexicanos enfrentamos la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país. Hoy, México tiene una política económica a través del gobierno federal que dice defender a los pobres. Se gastan miles de millones de pesos en programas sociales que supuestamente combaten la pobreza, pero el resultado de esta política es muy claro. Hay millones de nuevos pobres y una política que dice defender la pobreza y que lo que está generando son más pobres es una política económica fracasada. Hoy, la radiografía del México Real nos dice que hay 60 millones de mexicanos en condiciones de pobreza, casi 30 millones de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria y 10.8 millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema. Estos datos confirman que la política económica del gobierno no va por la ruta adecuada. Hoy, México enfrenta una inflación que cerró en el año 2022 en casi el 8%, la más alta en cuatro sexenios. Pero el problema más serio es que la inflación de la canasta abástica, es decir, la inflación del precio que pagan los pobres de México, es mucho más alta que el promedio de la inflación que nos da el Banco de México. Hoy, el índice inflacionario de la canasta básica supera los 14 puntos y llega casi hasta los 15 puntos. Esta es una gráfica que señala el aumento en los precios de la canasta básica a partir de que este gobierno entró en funciones. Y me voy a permitir leer los incrementos en algunos de los productos de consumo de los mexicanos más necesitados. El aceite, entre 2018 y 2022, ha subido un 93%. El arroz ha subido un 47%. El frijol, un 42%. El huevo, que hoy subió un 61%. La tortilla, un 45%. Y el pollo, un 45%. Por eso, proponemos un plan de emergencia inflacionaria y pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios para que podamos tener una serie de medidas que ayuden a que la inflación pueda reducirse y que los precios no sigan subiendo. Y proponemos tres puntos muy concretos. El primero, un programa de apoyo a la producción de los bienes de la canasta básica con apoyos y estímulos a las micro y pequeñas empresas productoras de bienes de la canasta básica. El segundo, un fondo de contingencia inflacionaria para salvaguardar la economía familiar y que las familias con menores ingresos, los que tengan menos de tres salarios mínimos, puedan ser acreedores a este apoyo durante cuatro meses al año. Y el tercero, una reforma a la industria eléctrica, a la ley de la industria eléctrica para reducir, en caso de inflación máxima, las tarifas en un 20%, para que los mexicanos puedan pagar menos y para que la inflación no lastime los hogares de mexicanos que hoy son víctimas de la mayor inflación en cuatro sexenios y que son víctimas de los mayores aumentos en los productos de consumo popular. Concluya, diputado, por favor. Muchas gracias, diputado Insunza Armas.